Fantastic Show presenta Justin Bieber revela todos los detalles de Change El cantante canadiense Justin Bieber señaló el pasado lunes que Change será el título de su nuevo álbum y que estará disponible el próximo 14 de febrero, el día de San Valentín El canadiense anunció la publicación de su nuevo disco en las redes sociales en general donde es una de las mayores celebridades del planeta, tiene alrededor de 108.6 millones de seguidores en Twitter y 126 millones en Instagram La estrella del pop aprovechó el mensaje para desvelar también la portada de Change en donde aparece una imagen suya con el torno desnudo y sobre un fondo rojo El sello de Def Jam Recording, propiedad de Universal, destacó un comunicado de la prensa que el sonido de Change está siendo catalogado por quienes no han escuchado como R&B, Buff Futurístico y Trap Soul Bieber también dio a conocer Get Me, segundo adelanto de Change y una canción en la que está acompañada con Kendley El primer single de este nuevo trabajo escográfico fue Yomi que se editó a comienzos de este mes The Change Tour comenzará el 14 de mayo en Seattle, Estados Unidos y cerrará el 26 de septiembre en Nueva Jersey, también Estados Unidos Después de pasar por ciudades como Toronto, Miami, Las Vegas, Houston o Atlanta entre muchas otras más ciudades Este 2020 promete ser un año bastante especial para el canadiense quien por cierto acaba de estrenar Season, el documental producido por YouTube Origins que repasa tanto los elementos de su carrera musical como escenas dentro de su hábito privado incluyendo a su mujer Hallie Baldwin quien por cierto también es modelo El cantante de Story ha celebrado el lanzamiento de este nuevo proyecto con la premiere en Los Ángeles en la que estaba acompañando sus seres queridos destacando a la princesa de Hallie Baldwin que no se separó de su chico y en esta noche tan especial y en la que ambos se mostraron bastante enamorados uno de otro mucho más que nunca Después de saludar a cientos de fanáticos que se agolpaban en los alrededores del edificio Justin Bieber irrumpió en el evento de las manos de Hallie Baldwin Entre ellos se sucedieron los brazos gestos de complicidad y besos muchos besos ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video Adiós